Hola soy Sara, bienvenidos a jaibanaeducativa.com. Poco a poco te ire mostrando todo el material que tenemos para ti, vamos a prepararnos para el año 2025. Tenemos en Jaibana Educativa materiales de planeación escolar para todos los grados y para todas las áreas, malla curricular, plan anual y cuatro secuencias didácticas, además cuadernillos para trabajo de los estudiantes. Un maravilloso material de comprensión lectora para primaria y secundaria, contáctanos para conocer lo que tenemos para ti en www.jaibanaedu.com.